Hola amigos, estamos en el mes de mayo, es el mes de María, el mes de las madres, el mes de las flores. Todo se hace en una sola realidad, que madre no es para un hijo sino una flor, y la expresión de lo que es la primavera y el amor. Y para nosotros los cristianos, la Virgen tiene que ser precisamente esa madre espiritual, que nos invita a un camino de conversión y de unión con Dios. Y podríamos decir que hay como cinco pasos importantes en la vida cristiana, que van a hacer que la fe esté siempre vibrante y viviéndose a plenitud. Y es si cuidamos la vida de oración, la vida eucarística, la vida de la confesión sacramental, la lectura de la Biblia y sobre todo la vida del ayuno. El ayuno acompaña siempre al cristiano. Con estos cinco pasos, tu testimonio cristiano va a estar siempre vibrante y va a contagiar de felicidad a los demás. Cultivar el amor a la Virgen al estilo de ella, la fe cristiana al estilo de la Virgen, con esta alegría de saber que somos portadores de paz y alegría por donde caminamos. Vivamos cada día de este mes con un obsequio a María. Dios les bendiga.